¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué bendición es que podamos estar nuevamente en la meditación de la tarde? Es una bendición que verdaderamente el Señor es bueno y nos da este tiempo para poder hablar con Dios. Agradecemos a Dios por todas las bendiciones y estamos listos para tener la meditación. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para entrar al tema. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde venimos con corazones agradecidos, creyendo la promesa que tú has dado, Señor, pedido y se os dará. Como también todo el que pide recibe y Señor, tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Agradecemos por esas promesas y las creemos. Queremos una bendición especial en este momento de tu Santo Espíritu para poder explicar, para poder entender el tema de esta tarde. Bendice a cada uno por nombre, permite que aquellos que se dan cita para estar con nosotros puedan tener la bendición que ellos están buscando. Gracias Padre, gracias Espíritu Santo por estar con nosotros en este momento. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Así es, amigo hermano que te da cita para estar con nosotros. Qué bendición es que podamos estar listos para tener la meditación de la tarde. Estamos estudiando el tema que estudiamos ayer, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento. Y ahí continuamos con el tema porque verdaderamente este tema está muy, muy bueno en la realidad, porque aprendemos mucho cómo verdaderamente nosotros estamos cegados, cómo, de qué manera podemos estar cegados de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Por eso, vamos a darle un repaso ahí a Primera de Corintios, capítulo 4, 1 al 7, vamos a leer ahí. No sé si este es, que lo tenía confundido aquel día, no sé si este es, no sé, 4, dice, sí, yo creo que sí, es la segunda, segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4 y del verso 1 en adelante y dice así, dice así este versículo, Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Esa es la promesa de Dios, eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. El verso que sigue, por favor. Ante bien, ¿qué dice? Ante bien renunciamos, ante bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Pero, ¿qué será eso oculto y vergonzoso? Aquello que solo tú y yo sabemos, mi querido amigo, mi querido hermano. Hay cosas que nadie las sabe. Ninguno sabe lo que estamos haciendo ni lo que estamos pensando, ¿sabes? Pero hay uno en los cielos que escudriña la mente y el corazón y hasta los tuétanos, dice, que traspasa. Ante bien renunciando a lo oculto, muy importante esto, oculto y vergonzoso, no andando con astucia, cuán importante es esto, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Podemos adulterar la palabra de Dios? Ay hermano, ¿sabes? De muchas maneras la podemos adulterar, de muchas maneras. Si no por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y luego el verso que sigue, dice así el verso 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, ¿qué dice? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Sí, amigo, ya para ti y para mí el evangelio no debe de estar cubierto, ¿sabes? Debe de estar descubierto todo. Por eso dice allí que nosotros debemos conocer estas cosas, que debemos de estar, o sea, nada haciendo nada oscuro, nada en lo oscuro, nada en lo que solo yo sé. ¿Por qué? Porque el evangelio, el evangelio debe de estar puro en mi vida. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está. Sí, en ellos, porque ellos no tienen este conocimiento. En los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dice? Este es el versículo clave. ¿Por qué es que este evangelio está encubierto? En los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién cegó el entendimiento? El Dios de este siglo, recuerda. Y luego dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz. Y luego dice, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mi hermano, esto es precioso, ¿sabes? Y luego sigue diciendo el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Sí, mi hermano, nosotros somos los siervos de nuestro Dios por amor a Jesús. Jesús, eso es así. La predicación debe de ser con amor, porque amamos, porque adoramos, porque alabamos el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Porque Dios, dice, el verso que sigue, porque Dios quemandó. ¿Qué dice? Porque Dios quemandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Qué precioso, ¿sabes? Antes estábamos en tinieblas, ¿cierto? Pero dice, porque Dios quemandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué precioso, ¿sabes? Eso es precioso. Y luego dice el verso 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La palabra. Pero tenemos este tesoro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así es, mi hermano. Esa es la bendición. Tenemos el tesoro que es la palabra de Dios. Pero para darle la honra, la gloria a Dios. Para ello es. Qué lindo, ¿sabes? Ahora, es maravilloso ver cómo el Señor verdaderamente nos habla todas estas cosas. Porque verdaderamente Él conoce nuestra mente, nuestros pensamientos. Y luego vamos a ir allí a, a Efesios capítulo 2, del verso 2 al 4, dice así. Efesios capítulo 2. Cuán bueno es Dios, al darnos la bendición, ¿sabes? 2, 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué dice la Biblia? Sí, antes andábamos, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y luego dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así andábamos nosotros antes. Entre los cuales también todos nosotros. ¿Qué te parece? Yo creo que si nosotros somos honestos con nosotros mismos, vamos a decir cierto. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué dice la Biblia? Antes éramos hijos de ira, lo mismo, de la misma manera que los demás. Luego dice, pero Dios, ahí viene la bendición. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó. ¿Qué dice la Biblia? Pero Dios que es rico en misericordia. Sí, mi hermano, Dios es rico en misericordia. Dice la palabra, nos amó. Sí, mi hermano, entre los cuales, dice el verso 3, entre los cuales, también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Qué dice? Entre los cuales, también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, hijos de ira, no lo mismo que los demás. Así es. Y de la misma manera, igual que cualquiera de los que está viviendo en el mundo, haciendo la voluntad del mundo, así, de esa manera, vivimos nosotros. Y luego, veamos lo que dice allí en el capítulo, en el capítulo 6, 12. Capítulo 6 y verso 12, del mismo, Efesios 6, 12, dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, mi querido amigo, mi querido hermano, la verdad que la pelea está grosera, ¿sabes? Porque la lucha no es contra carne ni sangre. Esa lucha es contra potestades. Y, ¿sabes? El estar ciego espiritualmente es un peligro muy grande. Que cada uno de nosotros, hoy, podemos experimentar, si nosotros no vamos a la sangre preciosa de Cristo, que nos limpie de todo pecado. Hay un peligro importante, dice aquí, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Sí, mi hermano, hay un velo en el pueblo que esperaba la venida del Señor, pero también la hay en el pueblo que hoy espera la venida del Señor. Ese velo que tenían nuestros antiguos, de la misma manera, ahora, hay quienes ese velo no es posible. Solamente Cristo puede quitarlo, porque Él es el único. Y luego dice, aún hasta el día de hoy, aún, aún, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mi amigo, mi hermano, que te da cita para estar, estos consejos son para reflexionar, ¿ves? Entonces, ¿qué parte de mi vida tengo yo ese velo que no puedo ver? ¿En qué parte? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es importante, importantísimo, cuando el velo se quita, es entonces cuando hay un convertimiento total, cuando verdaderamente podemos estar ante Dios, de verdad, no escondiendo nada delante de Él, ¿sabes? Porque el problema con nosotros es que no queremos, hacemos las cosas como si tal, como si no hubiera ninguno, anotando todo lo que nosotros hacemos. Quiero decirte en esta tarde, se está llevando un juicio. Ese juicio es de acuerdo a lo que yo estoy haciendo hoy, a lo que tú haces. Y es importante que nosotros vivamos al día. ¿Recuerdas aquel versículo que dice? Venid y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmencí, vendrán a ser como la lana blanca. ¿Por qué? Porque si vamos a Cristo, todos nuestros pecados son perdonados y somos limpios con la sangre preciosa de Cristo. Es importante eso, ¿sabes? Que nosotros entendamos que el Señor está presto a limpiarnos. Muy importante, cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, el ser infinito con el infinito, el efecto sobre el cuerpo, fíjate lo que dice, el efecto sobre el cuerpo y la mente y el alma es superior a todo cálculo. En esa comunión se halla la más elevada educación. Ah, esto es lindo, esto es maravilloso, ¿sabes? En esa comunicación se halla la más elevada educación, el método de Dios para desarrollar a los hombres. Ese es el método de Dios. Amístate ahora con Él. Qué lindo, fíjate. Es su mensaje a la humanidad. Sí, amigo hermano, amístate ahora con Él. ¿Por qué? Porque hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si hoy oyes vos no endurezcas el corazón. Porque verdaderamente es necesario estar a cuentas con Dios. Es necesario amistarse con nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes? Él está viniendo, pero todavía hay la oportunidad de poder ser perdonados. Porque recordando que Él está en el lugar santísimo perdonando nuestros pecados. Y si tú y yo nos ponemos a cuenta, Él con grande amor perdona a sus hijos. El solemne cometido que se dio a Pablo en ocasión de su entrevista con Ananías pesaba de modo creciente sobre su corazón. Cuando, en respuesta a las palabras hermosas, Saulo recibe la vista, Pablo había mirado por primera vez al rostro de este hombre. Devoto, Ananías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le dijo, El Señor Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad. Oye, qué precioso. Oye, qué precioso. Y vieses aquel justo, lo había predestinado para que aceptara la voluntad de él y pudiera ver aquel justo. Y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, porque te detienes, levántate y bautízate y lava tus pecados, y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Qué lindo, ¿sabes? Cuando Pablo tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, no le fue fácil la verdad de las cosas, ¿sabes? Pablo era un hombre que él sí estaba seguro que lo que él creía, eso era la verdad y que de ahí él no se movería. Pero, ¿sabes? Al oír la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él tuvo que contestar, ¿quién eres, Señor? La misma pregunta el Señor te hace hoy, ¿sabes? Dice, estas palabras estaban en armonía con las de Jesús mismo. Qué lindo, fíjate, estas palabras estaban en armonía con las de Jesús mismo, quien cuando tuvo a Saulo en el viaje a Damasco, declaró, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto. Qué lindo, qué lindo, fíjate, otra vez se lo confirma. Y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, ¿de quién lo iba a librar? De su pueblo, mi hermano. A veces yo, yo, me ha tocado platicar con hermanos que están en la iglesia, que están en las iglesias y se les lleva el mensaje, pero dicen, no, porque los hermanos, que de esto. Y sabes, aquí tenemos un ejemplo maravilloso de Pablo, su pueblo, fíjate, dice, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote, y Dios le recordó, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, que era lo que iba a hacer Pablo, con la predicación, por supuesto, ¿no? Abrirles los ojos, que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué te parece, mi hermano? Qué lindo, qué maravilloso es Dios, sabes. Dios es bueno. Dios desea que su pueblo se les sea quitado ese vele, ese velo. Ese velo que cubre ese pecadito, que estamos pensando, no, esto es chiquito, esto no me va a perder. Ah, yo al rato lo dejo, como me dijo un joven, al rato, y ahora no lo quiero dejar, pero al rato yo lo... ¿Quién te hace creer a ti que tú puedes dejar el pecado cuando tú quieres? Eso no es cierto, ¿sabes? Eso es un engaño de Satanás. Satanás es el que te hace creer eso, pero eso es una mentira que tú vas a poder dejarlo cuando tú quieres. Es cuando Dios te llama, cuando Él te hace el llamado como se le hizo a Pablo, como se le hizo a Pablo el llamado. ¿A quién tú persigues? Le dijo Jesús. Él era un perseguidor de la iglesia. Estaba bien vendado de sus ojos y aún tenía la ley en su corazón. Pero, ¿sabes una cosa? A veces tenemos mucho conocimiento en nuestra vida. Tenemos tanto conocimiento que pensamos que será imposible que nosotros lo perdamos. Pero yo quiero decirte en esta tarde que de acuerdo a la palabra de Dios, el conocimiento es bueno. Bueno, no voy a decir que no, pero la relación que yo tengo con mi Dios, esa comunicación entre yo y Él, eso me hace estar más cerca de Él. Y eso es lo que, como dijo la Escritura allí, esas meditaciones que tenemos en la palabra de Dios, eso es lo que nos acerca cada día a nuestro Dios. ¿Sabes? Me decía un joven, le decía, lee tu Biblia. Ya la he leído, ya la he leído, ya sé lo que dice. Yo quiero decirte que cada vez que nosotros leemos la Biblia es una bendición. Cada vez encontramos cosas mejores. Cada vez el Espíritu Santo nos da esa bendición de que podemos entender mejor. Pero nosotros a veces porque pensamos, yo ya la he leído muchas veces, yo ya le conozco, ya sé lo que dice. Eso no debe de ser. Pedro dijo, en la repetición está la sabiduría. ¿Sabes? Es importante que nosotros leamos cuidadosamente la palabra de Dios. Y ahí, vamos a ir a la lectura de ahí de Primera de Reyes, creo que no sé si leímos el 3.14 al 17 de Corintios. Y ahí, porque ahí tenemos un comentario. En el 2 de Corintios 3.14 al 17. Y ahí, ya lo leímos, ahí tenemos, ok. Ahí en Primera de Reyes 22, 22. Dice así en Primera de Reyes 22, 22. Fíjate lo que dice. Hablando allí de, este, ¿cómo se llamaba? Dijo, y dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira. ¿Sabes? Al leer este capítulo, me gustaría agarrarlo del anterior, porque, ¿sabes una cosa? Es interesante, que leyendo este capítulo, nosotros encontramos como Satanás trata de engañar. Entonces, él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Y a su derecha y a su izquierda. Y luego, ahora, porque fíjate, eso es lo que yo quiero que veamos ahora. Y luego dice el 20. Déjame, déjame encontrarlo, porque sí, yo lo tengo mejor, más fácil para mí. Es 22, ok. Luego dice el capítulo 20, versículo 20. Dice así. Dice, Jehová dijo, ¿Quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galal? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Los espíritus malignos, ¿sabes? Y luego sigue diciendo el 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Y dijo, yo le induciré. Y Jehová dijo, ¿de qué manera? ¿De qué manera lo vas a inducir? Y mira lo que dijo. Y fíjate que al leer esto, verdaderamente, da escalofríos como Satanás hace. Y luego dice, y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Qué? ¿Qué iba a hacer este espíritu maligno? El 22 dice, él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y dijo, le induciré y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Sabes? Es interesante a leer esta lectura porque Dios le permitió a ese espíritu maligno. Estaban en una reunión, ¿sabes? Los espíritus malignos estaban en una reunión, ¿cómo hacer caer al pueblo? Y este espíritu salió, yo, yo lo voy a inducir, yo le voy a llevar ese espíritu de mentira. Y Dios le dijo, ve, ve pues y hazlo así. Y luego dice, y dice el 23, y ahora es aquí, Jehová, pues, y ahora es aquí, dice, y ahora es aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal cerca de ti. ¿Qué te parece? Cuando nosotros no le damos la oportunidad a Dios, ¿sabes? Que nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Dios permite, ¿sabes? Es interesante. Dios permite que ese espíritu de mentira entre en nosotros. Pero eso es lo que nosotros queremos esta tarde. Yo quiero decirte que el Señor está dispuesto a perdonar nuestro pecado, a limpiarnos, pero también tú tienes que hacer algo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que obedecer, mi hermano. Dice el versículo, el versículo 23, ahora es aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequía y hijo de Kedahana y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti. Oye, este hombre golpeó al profeta, ¿sabes? Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día. Cuando te irás, te irás. Tú lo, dice, y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día. Cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Wow. Esto es muy grande, ¿sabes? Verdaderamente, yo creo que traía comentario en esto, porque este espíritu de mentira, el Señor lo permitió y lo permite, ¿sabes? Pero lo permite solamente cuando, cuando tú y yo no escuchamos, no escuchamos la voz del Señor, ¿sabes? Cuando nosotros, el Señor habla continuamente, continuamente. Y, ¿sabes? Al leer esa lectura, se me viene a la mente allí en Segunda de Tesalonicense, también hablando de ese espíritu de mentira. Fíjate que dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 8, y dice, entonces, se manifestará aquel iniquo, aquel, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué dice la palabra? Entonces se manifestará. Hoy en este tiempo que estamos viviendo, ese espíritu de mentira está tanto, no solo en el mundo, sino en los profetas, en los, en todos aquellos que se de, que se dejan usar por este espíritu de mentira, usando la palabra de Dios y hablando verdaderamente las dos cosas, la mentira y la verdad. hay un peligro muy grande, ¿sabes? Dice, dice aquí este comentario, los fieles siervos de Dios no trabajan solos, mientras que los principados y potestades de los espíritus malos se ligaban contra ellos, que el Señor no desamparaba a su pueblo. si sus ojos hubieran podido abrirse, habrían tenido clara evidencia de la presencia y el auxilio, y el auxilio divino. Si tan solo se pudiera abrir nuestra mente y pudiéramos ver cómo el Señor nos guarda y nos cuida. Y luego dice, que les fueron concedidos como a los profetas en los, en la antigüedad. O sea, el Señor siempre ha protegido a su pueblo, Él siempre ha cuidado de ellos, ¿sabes? Eso es lo, lo lindo y interesante. Pero también ese espíritu de mentira siempre ha estado en el pueblo de Dios. Fíjate, al leer el capítulo que estamos leyendo aquí, de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 9, dice así, y Nico cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Qué dice la Biblia? Es espíritu de mentira. Él dice, Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Con gran poder y señales de su boca, dice, y entonces se manifestará aquel Inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué dice la palabra? Dios va a destruir con el resplandor de su venida. Hablando de ese Inico mentiroso que está hoy en el mundo. Pero el verso 10 es la clave porque fíjate que dice, y con todo engaño de iniquidad, dice el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Qué dice? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué Dios permite ese espíritu de mentira? ¿Por qué? Porque no queremos creer la verdad. Esa es la verdad. Porque no quisieron creer el amor de la verdad. Por eso Dios envía un espíritu de mentira, un espíritu de iniquidad. Le permite a Satanás engañar y hacer de todas sus hazañas. pero hasta cuando Dios se lo permite mientras el Señor está trabajando continuamente con su pueblo queriendo que su pueblo se arrepienta, le busque de todo corazón y de verdad pueda vivir conforme a la palabra de Dios. Sí, mi hermano, la verdad de las cosas el Señor es bueno y Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que hay una pelea tan grande y esa pelea está en que tú y yo tenemos que decidirnos ya sea para con nuestro Señor Jesucristo o sea por el maligno, ¿sabes? Por los deseos mundanos. En Isaías capítulo 6 hablando de lo mismo capítulo 6 y 9 dice allí en el capítulo 6 y verso 9 y 10 y dijo anda di a este pueblo ¿qué dice? Anda y di a este pueblo oíd bien y no entendáis ver por cierto más no comprendáis qué triste ¿sabes? que nosotros de verdad a veces ocurre exactamente así ¿oímos? pues no oímos no oímos bien no entendemos por cierto más no comprenderéis dice la Biblia pero el verso 10 fíjate lo que dice el verso 10 el verso 10 dice así dice engru engruza el corazón de este pueblo dijo Dios y graba sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad ¿sabes por qué Dios dijo eso? porque ya lo tenía cansado el pueblo el pueblo de Dios cansó al Señor ¿sabes? por lo tanto el Señor dijo ya verdaderamente engruza ese corazón que no entiendan ni oigan eso es muy duro mi hermano pero verdaderamente Dios es amor y Dios todavía está llamando a su pueblo hoy y quiere que entendamos que todo eso ha sido escrito para nuestra enseñanza todas estas cosas han sido escritas para nuestra enseñanza y luego dice allí en San Juan capítulo 12 y verso 40 hablando Jesús cuando anduvo aquí en la tierra capítulo 2 y verso 40 dice así cegó los ojos de ellos endureció su corazón Jesús le dijo ¿qué tienes conmigo mujer? aún no ha venido mi hora estamos el versículo que teníamos anterior 12 40 es San Juan 12 40 dice cegó los ojos de ellos y endureció su corazón hablando de lo mismo para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane Jesús dijo esas palabras cuando estuvo aquí ¿te acuerdas que los judíos aquellos hombres le dijeron que demonios tenía o sea que verdaderamente el pueblo de Dios siempre ha endurecido el corazón que triste sabes es una tristeza eso pero allí mismo en el capítulo ahí donde estamos en en San Juan 12 35 el mismo donde estamos ahí el 35 dice así Jesús les dijo yo soy el pan de vida ¿te das cuenta? después de todo Jesús les vuelve otra vez entonces Jesús les dijo les dijo aún por un poco está la luz entre vosotros andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va ¿qué dijo? Jesús le dijo anda mientras hay luz ese es el consejo del Señor hoy el verso 36 dice así muchos muchos que profesaban el nombre de Cristo dice el pensamiento muchos que profesaban el nombre de Cristo y dicen que guardan su pronta venida no saben lo que es sufrir por Cristo ¿qué dicen? muchos sus corazones no están subyugados por la gracia y no han muerto al yo qué triste ¿verdad? como a menudo lo demuestran de diversas maneras al mismo tiempo hablan de tener pruebas pero la causa principal de sus pruebas se halla en un corazón que no ha sido subyugado que sensibiliz 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 sensibiliza tanto al yo que se irrita con frecuencia esta cita mira mi querido hermano en verdad muchos que decimos ser cristianos estamos viviendo una vida totalmente diferente acariciando solamente nuestro yo haciendo lo que nosotros creemos que debemos hacer si los tales pudiesen comprender lo que es ser un humilde seguidor de cristo fíjate nomás un verdadero cristiano comenzarían a trabajar a conciencia correctamente que pensamiento no dice si los tales pudiesen comprender lo que es ser un humilde seguidor de cristo un verdadero cristiano comenzarían a trabajar a conciencia y a y correctamente primero morirían al yo luego serían fervientemente en la oración dos cosas más primero morir al yo dice primero morirían al yo luego serían fervientemente en la oración y dominarían toda pasión del corazón y allí está el peligro renunciada a vuestra confianza propia es el consejo y a vuestra suficiencia propia hermanos seguir al manso al manso de desechado que te parece que cuál es el ejemplo este de nosotros seguir al manso dice hermano seguir al manso y desechado que te parece esa es la verdad la seguridad está en tener el ejemplo de Cristo en nosotros viviendo como vivió nuestro Señor Jesucristo en esta tierra en humildad y en sumisión a la palabra y también dice manto y humilde siempre a Cristo presente eso es así es siempre a Cristo presente recordad que es vuestro ejemplo dice tened siempre a Cristo presente y recordad que es vuestro ejemplo y que debéis andar en sus pisadas mirad a Jesús actor de nuestra fe quien por el gozo que le fue propuesto soportó la cruz despreciando la vergüenza sufrió la contradicción de los pecadores por causa de nuestros pecados fue una vez el cordero manso herido golpeado e inmolado todo eso todo eso sufrió nuestro Señor Jesucristo por amor por amor a ti y por amor a mi hermano esa es la verdad la verdad de las cosas es que cada uno de nosotros debe entender que la vida no es para vivirla a los deleites mundanos sino a una sumisión por lo tanto suframos alegremente algo por amor de Jesús que dice por tanto suframos alegremente algo por amor de Jesús crucifiquemos diariamente el yo y participemos aquí de los sufrimientos de Cristo a fin de que seamos participantes con él en su gloria y seamos coronados de gloria honor e inmortalidad y vida eterna que te parece que de bendición que consejo amigo verdaderamente al leer estos consejos cuan lejos estamos de Dios pero yo quiero invitarte en esta tarde a que leamos allí primera de corintios 15 3 para terminar es que lo necesitamos nosotros necesitamos a nuestro señor jesucristo dice el verso 3 primeramente porque primeramente os he enseñado lo que asimismo percibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras si mi hermano Cristo murió para que tú y yo pudiéramos tener vida que el señor te bendiga oh padre en esta tarde te agradecemos señor por tu gracia por tu bendición por darnos esa bendita esperanza señor en Cristo Jesús ayúdanos señora que cada día podamos morir al yo que cada día nuestra vida pueda estar señor en armonía contigo y que cada día podamos ser humildes sumisos a tu palabra bendice a cada uno de aquellos que se dio cita para escuchar este mensaje que el espíritu santo cada día pueda enseñarnos que nos enseñe el camino que debemos andar que cada día podamos dejar de hacerlo malo y vivir para la honra y la gloria tuya en el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo metro evangelización 3000 en la biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio en la actualidad la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos miles y millones de personas que están a nuestro alrededor y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor ya están listos los peces ya están listas las redes solo faltan los pescadores presentamos metro evangelización 3000 todos pueden hacer algo en esta obra en estas reuniones hogareñas presentamos a cristo a las familias metro evangelización 3000 donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente únete acércate y forma parte de este magno evento abre tu hogar y sed de gran luz el señor está esperando por ti